¡Hola! O sea, si me repito más que el ajo ya lo sé ¡Uy, Dios! ¡Qué leche me he comido ahí! Pues espérate tú que esto aún me pueden matar, ¿eh? ¡Ay, que me pueden matar! ¡Y tengo triple shot! ¡Por favor! ¡No! ¡No, vida! Bueno, lo que estaba comentando Parece mentira Me pongo colorado cuando me mi... Joder, para de hacer gilimungi Que Judas fuese uno de esos personajes Que repudiaba tanto en la otra versión Simplemente por el hecho de que no tenía vida Bueno, también hay que decir que era un manco Impotencia en esa versión Aquí al menos, joder, aquí al menos hago algo, ¿vale? Pero me acuerdo en la otra ¡Madre mía! No hacía más que morir Era increíble Es más, creo que solo conseguí matar Dos veces a Blue Baby Y mira que, bueno, tampoco jugué mucho Pero sí que se podría decir Que jugué bastante, ¿vale? No sé exactamente cuántas horas, ya sabéis Lo típico de que te pones a jugar una tarde Y, bueno, pues se te pasa el tiempo volando Y The Winding of Isaac Tiene ese poder de hacerte Pasar la tarde echando virutillas Seguramente los que juguéis un montón Como yo Lo comprenderéis Por lo menos hablo desde la experiencia de este, ¿vale? Y, tíos, me tenía que salir este, tío Más que nada, odio la versión esta La verde Porque está separado del otro gilimungi Y, claro, pues el otro está Constantemente disparando Bueno, pero no ha sido mucho problema Di que sí Rango Eso es muy sexy Las bragas de mami Ay, por Dios Pero, ¿por qué cojones Me encanta? Yo no sé Tiene algo Tiene algo que me encanta, chico Normalmente, además Normalmente se pelea siempre contra Dios, casi me pega Es que las arañas estas Se buggean más Ah, les tengo miedo En serio O sea, es que pueden pegar un brinco más Grande de lo inusual, ¿vale? Míralo O sea, es que mete un brinquito Y luego es que se desplaza O sea Claramente Los enemigos number one son estos Luego ya, tranquilamente Pues voy erradicando Una tras otra Y vamos a poner esto aquí Menos mal que la vasija de arriba No le ha dado por soltar arañas Me llega a soltar una araña Míralo ¡Qué brinco de mierda que pegan! Es que de verdad Ni más caras de infamia Ni hostias O sea, yo llegaría a decir Que los que más vida me han quitado Son las mierdas arañas Y es ridículo Es que mire como lo mire Es que es simplemente ridículo Y la verdad es que Ambos cofres son muy buenos Al menos el rojo Me daría algo bueno y tal No jodas ¿El Poison Tears? Oye No está mal Sinceramente No está nada mal Tened en cuenta que Envenena al 100% Ya sabéis que esto Vamos Es letal Como el solo colega Es que el caso es que Además con los enemigos Que nos vamos a enfrentar Ahora mismo Con que solamente Le demos una lágrima El veneno hace el resto O sea, como envenena al 100% Pues nos aseguramos de que El veneno Se encargue de todo Y el caso es que Como siempre Iré tirando siempre ¡A saco Paco! ¡A saco Paco! ¡Oh Dios mío! ¡Oh! ¡Uf Dios mío! Es que ya me iban a dar Es que ya me iban a dar Mucha alegría Vale, una bombita Eso está muy bien ¡Uf! ¡Oh! Mira, perfecto Es en plan de Bueno, venga Oye Cogemos una bomba Y la gastamos En la siguiente habitación ¡Hostiana! Casi me da Casi me da ¡Uf! Una llave Perfecto para la siguiente ¡Ay! Y hay otra piedra especial ahí Bueno, qué remedio A ver, señor Pin Déjeme usted ¡Ay! Darle solamente un golpe Hostia, es verdad, no Que este Joder, encima me ha dado una leche Que no veas tú Es verdad, que este Cuando se mete dentro de la tierra Se le va Se le va Se le va el veneno Algo que es una pequeña putada O a lo mejor no Joder, qué poco dorado, tío Déjalo A ver si me dan algo ¡Oh! 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 Yo creo que está clarinete, ¿no? O sea, yo creo que pentagrama For the win Eso sí, lo malo es que no he cogido Nah No me voy a meter a la tienda Para coger una llave O sea, de coger una llave Para coger una bomba Que probablemente no haya bomba O sea, es muy probable Por lo cual, paso Además de que ¡Oh! ¡No, no, no, no! ¡Mierda! ¡Casi me ha ido la cabeza, tío! ¡Uh! No, o sea, al final me tienen que pegar ¡Ah! ¡Dios mío! Pero sobre todo el macheto de Aisa O sea, de Aisa De... ¡Ay, Dios! ¿Cómo se llama? ¡Judas! ¡Hostia! ¡Me se me ha ido completamente la cabeza! Eh, de Judas Es esa 100% de posibilidades De sacarla ¡Oh! Sí, claramente lo cojo No es que sea lo macheto del mundo Pero es bastante útil Pero vamos, lo que estaba diciendo Lo macheto de Judas Claramente es eso de Tener el 100% de posibilidades De sacar la sala de pacto Es que es Simplemente es bestial Chico, a mí me encanta Y a ver, porque estos aguantan un huevo Pero gracias al veneno Eh, no han durado mucho Bueno, aparte el daño que tengo Que es bestial, ¿vale? Casi me como al bicho, tío No, se ha metido así un... No sé si lo habéis visto Metido así como un sprint para arriba Que vamos, me ha pillado por el camino, ¿vale? Uh, 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 uh ¡Ja, ja, ja! ¡Cómo mola el veneno, colega! La verdad es que... ¡Ust! ¡Jú, tío! No sabía yo que iba a morir tan rápido Vale, ese es especial, ¿verdad? Me parece que ese es el que es El que suelta a lagrimones ¡Uh! Y a ver, el caso es que Como siempre Me gusta ir rápido a la sala de pacto Pero luego, ¿sabes lo que pasa también? Bueno, también hay que decir Que me gustan más los objetos Que salen con uno de vida Es que no lo digo Porque ir antes a la sala de la dorada Y tener esa posibilidad De coger algo de vida Ah, pero bueno, mira Ya, perfecto La cogemos aquí directamente Cago en su padre Es que, ya verás tú Es que lo rechazo Y ya verás tú La siguiente sala de ángeles Es que lo veo venir Es que lo veo venir ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, Dios mío! Aunque bueno Teniendo el Belial Se supone que debería de salir Siempre la de La del diablo, ¿no? O sea, se supone, vamos Pero es que no sé Lo digo desde propia experiencia Me parece que me salió Bueno, me salían también Las del ángel, ¿vale? O sea, lo que hace el Belial Me parece a mí más bien En realidad es un Te hace que te salga Sí o sí Salas al final del jefe, ¿vale? Más que nada porque Es que me ha salido La del ángel Con el Belial, ¿eh? Lo digo completamente en serio Con el cual es como... Que lo supone que será Algo más bien así ¡Uh! Que poco andurado, por Dios Una bomba para coger una bomba Va a ser que no Y eso tampoco ¡Ah! Esas salas de verdad Si les aumentasen un poquito el... ¡Uh! A ver qué hay Bueno, mira Ya tenemos la primera... Sí Ya tenemos el primer ítem de mosca Hay que darle visto bueno a esto Porque ya sabéis que con... Me parece que son también Con tres objetos Tres objetos, sí Te transformas en el Lord De las moscas Y Dios mío de mi alma ¡Uf! Es que está llena la sala entera de bombas O sea, hay que tener un huevo de cuidado Vale, menos mal que me ha dado por dispararte de nuevo Digo, va, con el veneno irá sobrado ¡Ah! Sí, irá sobrado, hombre Vale, vamos a quitarnos menos daño Vale ¡Ah! Lo que tenía que salir era arañas, ¿verdad? A ver, ¿algo bueno? ¡Hombre! Tampoco vamos a decir que es malo, ¿vale? Tened en cuenta que luego más adelante A lo mejor me interesa tener más llaves Más bombas Por lo cual... ¡Jajaja! Por lo cual, puturru de foie Eso sí, podría haber cogido... Ahora que lo pienso, podría haber cogido el fantasma Que al fin y al cabo No deja de ser un familiar malo, ¿vale? O sea, es bastante bueno ¡Uh! Vale, justo donde reaparezco la... La mosca azul ha hecho el resto, tú ¡Ja, ja, ja! ¡Cómo mola! ¡No! No, es que la hostia estaba... Estaba destinado a comerme una hostia ahí Eso estaba clarinet Vamos, poco a poco me iban enterrando más ¡Hostia! A ver qué cataritario de... Sí, se sabe o no se sabe tú Vale, ahí estamos Joder, las bombas... O sea, las lágrimas de veneno son simplemente puto buenas Puto buenas, ¿sabes? Puto buenas ¡Je, je! ¡Ay, Dios mío! Cada vez yo que se digo cosas distintas Eso está más que claro ¡Casi me da el hijo frutti! A ver, píldoras buenas Bueno, han salido dos clones Vale Bueno, eso está bien ¡Oh, yeah! ¡Ja, ja, ja! A ver... Amnesia No me jodas, hombre ¡Uh! Esto... Joder, mira que el objeto es una mierda Pero es que las posibilidades de transformarte en Gappy Desde que coges esos objetos son tan grandes Aunque, bueno, si recordáis el capítulo anterior Vamos, fue... Simplemente... Calgante de Gappy OP, ¿vale? O sea, es que no hay más Aunque, bueno, al final no hice nada Eso sí Esta vez pienso ir otra vez a la habitación oscura ¡Quiero derrotar a Delam! ¡Joder! Pero no me deis esta mierda, por Dios También anda que yo también... Me podría haber metido con... Con el Belial cargado Que hubiera sido esto mucho más rápido Pero bueno, teniendo las lágrimas de veneno Y el triple shot Que hay que decirlo, ¿vale? Triple shot con una velocidad de ataque bastante... Bastante buena, ¿eh? Vale, a ver quién es ese... ¡Oh! ¡Mile Mao! Bueno, Mega Mao ¡Ay, caras! Es que se llama Mega Mao Pues me da igual, coño Yo lo llamo Mile Mao ¿Por qué? Porque se parece un huevo al nombre de la puta araña gigante del LOL, tío ¡Ah! ¡Dios! ¿Por qué siempre me como esas lágrimas? Es que me da mucha rabia O sea, mira que me... Pongo todo mi empeño en esquivarlas, ¿vale? Y siempre me termino comiendo una, chico Es que es... Increíble Vale, ahí, perfecto Bombita E Vale, a ver ¡Oh! Toma ya ¡Ja, ja, ja! Ya podían ser todas así ¡Uff! Esta... ¡Joder! Vale, una vale, pero dos, tío ¡Oh! Vale Vale, genial O sea, que cuando vuelva a esa habitación me voy a tener que comer otra vez a esos enemigos ¡Uh! Casi no me da tiempo a activarlo, por Dios ¡Joder! Para... ¡No jodas! ¡Number one! ¡Ja, ja, 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 ja! Vale Ahora solo necesito rango A ver, vamos a poner la bomba aquí ¡Joder! Porque merece la pena, ¿vale? Estamos hablando de seis monedas ¡Joder! ¡Seis monidokis! El caso es que con la amnesia por lo típico ¡Hostiana! ¡Hostiana! ¡Uh! ¡Uh! ¡Dios! Digo ¡Que no me da tiempo! Sí me da tiempo ¡Ja, ja, ja, ja! Ha sido algo más o menos así, ¿vale? ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! Estaba por aquí la tienda, ¿no? ¡Ay! Es que no me acuerdo ya Es que mi memoria Vale, sí Vamos a ver ¡Hostia! En la mochila del doble trinque de encima por siete ¡Ja, ja! No está mal Vamos a donar un poco Ya sabéis ¡Vaya, por Dios! ¡Joder! Y tampoco Es que, de verdad No me deja donar más de cinco monedas, chico ¡Es! ¡Ay! La píldora ¡Joder! Además no sé ni por qué la ha dejado ahí, la verdad Debsunó ¡Esto va a ser doloroso! Bueno, pero ¡Anda! ¡Se les envenena por el frente! ¡Ja, ja, ja! Vale, no va a ser tan doloroso ¡Ja, ja, ja! Me va a costar bastante más Porque el veneno no es que quite exactamente mucho Pero bueno, al menos es tener esa herramienta Para poder matarlos Mmm... Claro, es que estamos hablando de gastar bastante, la verdad Vale, menos mal que solo ha salido uno de estos Que brincan y sueltan sangre Eso sí Yo no sé qué tienen Que me la... Me la terminan cascando En la cara, ¿vale? La... La lágrima Es una cosa, chico Tremenda ¡Dios! ¡Uh! ¡Ay! Eso me pasa por arriesgarme mucho Que me salen bien las cosas Claro que sí, hombre ¡Oh, oh! ¡Hostia! ¡Joder! ¡Qué rápido ha caído! ¡Hostia! ¡Que este es peligroso! ¡Bumba! ¡Joder! Ha implosionado, tío Vale, a ver ¡Ay! Tengo que estar atento Más, mira, que siempre os lo digo, ¿eh? Tengo que estar atento De la sala de la madre Que luego pasa lo que pasa Que me meto Y me olvido la sala dorada Bueno, la sala dorada Y exprimir todo Lo de la habitación Ya que al menos en esta... En estas habitaciones Aún se puede exprimir algo Porque tampoco es que sean muy peligrosas Vale, vida Me ha salido la... Vale, perfecto ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Perfecto! Ya sabéis que a este chiquitín Le das de comer corazones Y te da... ¡Ay, por Dios! Que gas más raro Y te da corazones azules O... Ahora que hay esa posibilidad Te suelta arañas Es muy puto, la verdad Pero eso sí Si tienes... Al menos eso sí que me he fijado Que si tienes algún objeto de araña Las arañas se convierten en azules Está muy guay, ¿vale? O sea, está muy guay Sinceramente O sea, no quiere decir Que cuando las matas, ¿vale? O sea, salen directamente azules ¿Vale? O sea, es una cosa... Evidentemente si tienes algún objeto De araña Está ahí, ¿verdad? Es que... Si hago una explosión aquí en cadena Pum, pum Su puta madre Se ha quedado nada Pero a un milímetro, tío Bueno O un corazón más Eh... Digamos que sale ya directamente Un araña O sea, está muy bien ¿Vale? O sea, al menos eso es lo que me he fijado Tampoco me he puesto a mirar la wiki Seguramente no tenga ninguna clase De sinergia Ni nada por el estilo Pero... Yo lo comento Y si alguno se lo sabe Pues que me lo diga ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Soy un mago Ya lo sé Aunque lo más seguro Es que cuando termine esto Lo mire por pura curiosidad ¿Vale? Lo típico ¡Joder! ¡Mua! Tienes, y mira que este libro Con ciertas sinergias Es la hostia de Cheto, ¿eh? O sea, yo lo tuve en una run Por probar Y fue, yo llegaría a decir La run más divertida Que jamás jugué, ¿vale? Era llegar al jefe Soltar todo Bueno, soltar todas las bombas De la mierda esa Y vamos, moría todo, ¿vale? Y os preguntaréis ¿Qué clase de sinergia tenías, caras? Pues tenía el Mr. Mega Con las lágrimas Las bombas lágrima Más el Pyromaniac Creo que se llama Que las bombas no te hacen daño Entonces era en plan De la soltaba ahí en medio Era ¡Oh, buh, 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 buh! Encima, eran lagrimones enormes Porque tenía un ataque del copón, ¿sabes? Y no veas tú lo que... ¡Hostia! No está mal que me tienen estos objetos así Mua daño Me parece a mí que esta bomba Ser la del daño Porque siempre que voy con Judas Me dan más daño Y más daño Y más daño Y más, y más, y más Por si acaso Si no tienes más aún, ¿sabes? Es como... Joder, colega Como siempre Ya sabéis Me quejo de vicio Y luego digo siempre Como siempre digo Yo no me quejo, ¿sabes? Pero me he quejado ya Hace dos segundos Ya me he quejado, ¿sabes? ¡Dios! ¡No se ha podido controlar! ¡Hostia! Tendré que decir Que es el poder del triple shot Con el number one Vale ¿Qué leche me he comido ahí, chico? Además es que los pinchos No podían quitar medio corazón No, 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 no Tienen que quitar un corazón Dí que sí, hombre Eso sí, con el number one Joder, incluso Teniendo la velocidad Ataque al máximo Es como que le cuesta salir ¿Qué cojones ha pasado ahí? Me han tirado todo ¡Hostia! 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 Vale, primero hay que encargarse Del pequeñajo Y ahora Contra este Ae A distancia Tengo lo de los dos trinquets Así que Vamos a tener en cuenta Que voy a cogerlo Además, como voy a ir A la habitación oscura Pues chico Pues eso es lo que me llevo Vale, hay que coma un poco Eso es lo bueno Que como siempre Corazones rojos Chicos ¡Eh, eh, eh! Corazones rojos Van a soltar bastante Gracias al Al trinquete este de la mierda Aunque vamos No sé exactamente En qué run Empezará a ser Ineficiente Pero de momento Lo llevamos ahí Que no nos hace ningún daño Eh... Va, venga Vamos a probar A ver qué puede salir aquí ¡Uh! Perfecto Oye No me quejo Pero la verdad es que Gastarnos Gastarnos 15 Para coger eso Bueno, pero también hay que tener en cuenta Bueno, espera Vamos a probar Puede que esté la bomb O sea, la salida secreta arriba Pero parece ser que no Bueno, un corazóncito Pues eso que nos llevamos ¡Ay! El caso es que Ahora sí ya no saldrá Si abrimos alguna tienda más Pues no saldrá Y eso pues Quieras o no quieras Está bien Está bien Sí, se podría decir que sí Que no es que sea un mal objeto Eh, no estoy diciendo eso ¡Oh! Bueno, si me desgastan A menos tengo ahí para recuperar Lo que pasa es que ahora mismo Pues como que no me van a salir Cartas de tarogo Eficientes ¡Ja, ja! ¿Sabes o no sabes? A mi mamá me va a tomar por... ¡Hostia! Pero qué jefes más inútiles, tío Oye No está mal A ver cuál es el tercero Porque tiene que haber un tercero, ¿no? ¡No! ¡Hostia! Mira que siempre tengo miedo Meterme por estas habitaciones En las salas del jefe Porque siempre pienso en el plan de ¡Hostia! Que me va a salir lo más cheto de los chetos Por los cojones Cosas más inútiles, por Dios Vale, perfecto Muy bien Me encanta esto Te metes en la puñetera sala Y tiene que salir ¡Oh! 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 Bueno, al menos Al menos algo bueno Segundo objeto de Gapi ¡Ah! Me transformaría al final Todo lo veremos al final ¡Oh! ¡Oh! Bombastrol Dí que sí, hombre Y Energy por la... Pues eso Por las trancas Vale, pues vamos a coger esto Y recargamos Bueno, en caso de necesidad Pues sabemos que ahí hay un corazón... Un corazoncito azul Así que no está mal Vale, nada A la siguiente ¡Hostia! ¡Na, na, na, na! ¡Joder! ¡Qué rápido mueren! ¡Por Dios! Vale, vamos a probar ¡Ah! Vaya, por Dios Más caro porque suelen soltar ¡Vaya puta mierda, tío! Nada, me llevo esta Suelen soltar bastantes cartas del talot Y no está mal Bueno, al menos ahora ralentizamos El caso es que Eh... Con las lágrimas de veneno Saldrá el efecto de slow Sí, ¿no? No debería de... Es que, joder, eh Quito tanto que... Hasta que no lleguemos al jefe Me da a mí que no voy a poder comprobarlo ¿A que me llevo la hostia? ¡Uh! ¡Dios! ¡Putos esqueletos! Dios, como los odio ¡Ah! Pero más que nada odio esas lágrimas O sea, bueno, esas lágrimas Cuidado Es ataques que tienen medio tererigido ¿Vale? O sea, es que como no estéis atento Te lo... Te lo termina zampando Ah, vale O sea, que son inmunes a ellos mismos ¡Uh! Eso es malo Con lo que molaría que se matasen entre ellos Más que nada por ciertas habitaciones Que ya sabéis que salen así todo pretitos Y sería en plan de... Pues bueno, es que se disparen entre ellos Y fuera ¡Hostia! 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 Nada, a disparar desde la seguridad ¡Uh! ¡Vale! 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 ¡No! 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 ¡Gracia! ¡Muisa gracia! ¿Vale? ¡Y me suelta una araña el cabrón! ¡Ay! Pues hombre Me habría merecido más la pena cogerlo ¿Vale? Tal como estoy ahora mismo ¡Oh! Así que si me... Si me acuerdo ¿Vale? Que nunca me acuerdo Cogeré el corazón rojo Porque si no Estoy un poco jodilete ¿Vale? ¡Oh! ¡No! Si al final se tenía que transformar ¿Verdad? O sea El cabrón Nada, cógelo Porque necesito que me sueltes aquí No me sueltas mierda Pues vale Voy a tener que ir para atrás O sea Por favor Es un cabrón Cabrito asqueroso Oye ¿Ya que estamos? Vamos a ir ¡Hostia! ¡No! ¡Joder! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Que me encierren! ¡Que me encierren! ¡Que me encierren! ¡Joder! ¡Qué asco de sala! ¡Por Dios! Vale Ahí perfecto ¡Oh! Que están todos juntitas Están todos juntitas Venga 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 Mmm Como mola Implosionar así a los corazones De infamia ¡Por Dios! ¡Ah! ¡Que asco de enemigos! Son demasiado Es que son demasiado Por culeros Vale Teniendo en cuenta Que me van a salir siempre Corazones O sea Corazones Como claro Como en mi cabeza Tenía rojo Pues entonces Me han salido Automáticamente Corazones Cofrecitos rojos Bueno Que en realidad Son más bien negros Pero Oye Ahí está la cosa ¿Vale? No me va a corregir más Porque si no Es que me va a terminar Explotando la cabeza ¡Ah! ¡Qué putada! ¿Vas a sacar un poco de dinero? Sí Ya lo sé Me cuesta un montón Cogerlo Para luego encima Sacarlo ¿Sabéis? Pero Joder Es que las bombas Por uno Está Más uno Está Está chessy Está muy chessy ¿Sabes o no sabes tú? Vale Pues a ver Vamos a ir a por el Le damos un palizote Y pues luego miramos Más adelante A ver qué hacemos Vale Mamita ¡Ay la mamita! Pues vamos a ponernos aquí Eso sí Lo malo es que no tengo orbitales Así que me va a merecer Más la pena ponerme En el medio Y si le pego A más de un objetivo Con el veneno Pues eso es lo que me llevo Aparte que Tenemos el triple shot Con Joder Con el slow Pero yo juraría Sí, sí, sí Vale, sí Aplica el efecto Pasa que no se ve Porque como Cuando me activo el belial Se pone la mierda esa del Hostia Es que nunca veo Nunca veo la sombra Del pisotón, tío Ay, Dios mío Eso me pasa por tener La costumbre siempre De Pues pegarme a la pared Básicamente ¡Oh sí, nena! ¡Oh sí, nena! Dí que sí ¡Uy! Y encima tenemos Todos los corazones Vale, a ver Esto Esto es Mom Contact Joder Si es que lo único Que merece la pena, tío Ahí Vale, no Es el ojito de mamá Pero este era el Mom Contact Es que tengo el ojo así como Ah, no Es el que dispara para atrás Vale, nada, nada Bueno Pero aún así está bien Vamos a darle un visto bueno Qué remedio Aunque bueno En cualquier de los casos Aunque fuese el Mom Contact Me parece que no funcionaría ¿Vale? Porque tengo el veneno Entonces el veneno gana Gana el Mom Contact Porque ha venido antes Y como es antes Pues tiene derecho A quedarse en donde estaba XL Dí que sí O sea que de aquí directamente Como me encuentro en la sala del jefe Echando hostias Pues eso es lo que me llevo Pero vamos XL del útero No mola Porque como te marees Dando vueltas por ahí Pues puedes terminar Muy mal desgastado Pero bueno Al menos Los dos jefes juntitos Que también es una putadita Pues claro ¿A quién le utilizó el daño? ¿En el corazón? ¿O en el primer jefe? Bueno todo depende Oh mira Ya no tenemos problemas Joder Pues quise que comentó algo Hay algo que me soluciona el juego O sea Dentro del juego Dice pues mira Te solucionamos este problema Así ¿Estás contento? Que no lo estás Porque te den por culo Porque vamos Es difícil no estar contento Con estas cosas O sea por favor Decir Necesito este objeto Y acto seguido pensar Es como ¿Pero qué cojones tío? Más como dice Más de alguno por ahí Que parece que soy adivino tío O sea no Ni adivino ni leches O sea pura potra Del copón sagrado Pero oye Ahí está la cosa Hostia Hostia Estas salas Las odio Es que no sé cómo O sea nunca sé cómo esquivarlas ¿Vale? Como normal Además como más de la mitad De las veces Entro volando ahí Pues ya me diréis vosotros Qué lástima No tener un puñete en orbit Hostia Se ha pinchado Ah se ha pinchado el tonto Vale a ver Con cuidado Con cuidado Con cuidado Si tengo cuidadito Na 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 Vale A ver Oh hijo de frete Hija de frete Que estás que la vecina de vida A ver Por favor Que no me pegue Dando vueltas en el útero Porque bueno Voy sobrado En cierta manera Voy sobrado Así que no creo Que me desgasten mucho Pero estamos hablando Del útero Que hasta una mosca Te quita uno de vida Por Dios Vale ahí quieto Vale ahora por el otro Dios no sé cómo narices Ha salido O sea Con la de leche Que le he metido Vale dos corazones más Es que estoy ahí ahí Sabéis Quiero la transformación De Gaffi Porque ya sabéis Que Gaffi igual A Win Directamente O sea Es que da igual Como vayas Que puedes ganar Pero madre de Dios Alala Joder Al final me termina Dando la hostia Vale Loki es bastante sencillote El tema es que Siempre es así O sea El primero Fístula Se llamaba Luego Loki Y los dos monstruos Ah no El gusano este Joder Nunca me acuerdo Del orden de los jefes Chico Vale a ver ahí Que rápido ha muerto Tío Bueno En cierta manera No hemos salido Tampoco tan mal O sea La posibilidad estaba ahí De transformarnos En super Gaffi El caso es que El juego ha dicho Pues no Te jodes Y pues bueno Pues vale No me queda otra Hostia Mira que Mira que sé Que tengo que estarme quieto Cuando veo estos enemigos Pero aún así Siempre les disparo Chico Soy Tremendo ¿Qué? ¿Sales o qué? Para hoy, para mañana Para pasado ¡Oh, qué asco de enemigos! A veces no sale ni a la de tres Y a veces salen echando hostias, chicos Entras en la puñetera habitación y es como ¡Ya salgo! Tranquilo, que te facilita la vida Pero ahora es como Pues no, ahora te jodes ¡Me vengan por todos los hermanos que has matado! ¡Hijo de fruta! Pues mira, ya sale Pero vamos, dos puñeteros años para que salgas ¿Sabes? O sea, tremendo 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 No, si al final me tienen que dar Es que soy... Hostia, por no volver, chicos Además, teniendo en cuenta la de corazones rojos que suelen dar Fijo, 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 fijo ¿Qué cojones hacía ese tío ahí? Hostia, es que no me lo esperaba para nada Vale Los grumblings Como se llamen Son más peligrosos, macho, que el fuego Más es que Yo no sé A ver, una cosa Una cosa es que Ya que suelten Mocorreactivo Vale Pase Que invoquen mosquitas Bueno, pase Pero que metan un puñetero sprint Y encima cuando les das un golpe Salgan disparados hacia un lado Me parece ya una broma de mal gusto, tío Dios mío de mi alma No sé ni como narices los he controlado Pero los he controlado Puerta del jefe Sal ya Por Dios No, en serio ¿Hasta cuántas vueltas voy a tener que dar? Vale, sería conveniente Fuck Iba a decir Sería conveniente matar al otro antrash De soltar a la segunda Ahí estamos A menos con el corazón negro Es como Adiós Joder Me he ido a poner en el mejor de los sitios O sea Mejor sitio imposible, tío Vale Vamos a implosionar a este Y a... ¡Hola! ¿Pero qué cojones, tío? ¿Pero qué cojones? ¡Hostia! Una pretty Una pretty, tío Una pretty Vale, nada Nos llevamos esto Por razones evidentes Y al fin nos encontramos La puñetera sala del jefe, tío ¡Dios! Ha costado, eh Joder Bueno, claro También hay que decir que es XL Entonces es normal Que cueste Mira, pues no ha hecho falta Ni que vuelva Vale Bueno, pues utilizamos el Bilial Más que nada Porque contra esta Madafaka Sería conveniente Que muriese lo más Puñetero rápido posible No es que sea un jefe difícil Pero es que Eh... Bueno, pues eso Pues eso ¡Oh! Ah, bueno, espera Bueno, sí, me va a venir bien Lo de la velocidad de disparo Bueno, de las lágrimas Mejor dicho Pero nada Ahora el corazoncito A ver Uh... Primero vamos a matar Estos hijos de Fruity De su mala madre Dios, 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 Dios ¡Oh! Y al final Él tiene que dar a la hostia Vamos a utilizar la carta Además no sé ni por qué No la he utilizado antes Dios, lo que le quito, colega Uh... Pero ahora que me fijo El corazón no se envenena Ah, vale Ya decía yo Es que en ningún momento Lo he visto envenenado Y claro Pues las dudas surgen Vale, sí Me voy a llevar esto Y... Eh... A ver Ah, vale No sale objeto Y va a decir Coño, sale objeto aquí Pero es verdad Que nunca me acuerdo De que la sala del pacto Conecta con Seol Cuando es en el corazón Y bueno ¡Para la habitación oscura! Bueno, pero primero Antes tenemos que pasar por Seol Y no va a ser exactamente fácil Vale Dos cofres rojos Uh... Qué mierda Bueno, me parece que una era Joder Es que... Neso ¿Por qué coges la píldora? ¿Por qué la coge? Eh, es que... ¿Por qué la...? ¡Hostia! ¡Hostia puta! Menos mal que son las bombas estas Tila dirigidas ¡Ja, ja, ja! ¡Qué pocadorado el cabrón! Vale Pues esto Y luego más adelante lo cambio Perfect Ahí estamos Claro que sí Tenía que estar ralentizado El monstruo de atrás ¿Sabes? ¿Cómo se ha ralentizado? No lo sé Pero bueno, ahí estaba Vale, ahí y ahí Perfecto Menudos jefes, tío Mira, una llave, perfecto Es verdad, si no me van a salir Más cofres dorados Oh, Dios mío, lo que me van a desgastar En Seol, es que solo veo venir Por favor Quiero transformarme en Gapi Gapi Wallahuin Lo que pasa es que veo que no Es que veo que no, tío Y eso me gode mucho A ver, este, vale, menos mal Pues este cuando mete la carga para adelante hay que quitarse Pero vamos, echad dos, tías Vale, y tienen que ser dos jefes de estos Bueno Dios, uff, casi me da Casi, pero no Vale, con cuidado, mientras hagan la carga esta y no hagan el El puto rayo rojo De las narices, vale, uno menos Uff Menos mal que ha bloqueado y la p... Yo creía que lo esquivaba, vale, o sea, yo como tal creía que lo esquivaba Vale, perfecto, no han dado muchos problemas Vale, venga Dame corazoncito No me da corazoncito Egoita Quiero ser un egoita Vale, estos Uff, que no se suelten por Dios O como no Tampoco llegan a ser muy peligrosos Vale, menos mal Uff, necesitaba esos corazones Hostia puta, tío Es que estas salas Oh, lol Había una piedra especial ahí Mira, pues eso es lo que nos llevamos Es que estos enemigos No, es que les pegas una lágrima y salen disparados hacia otro lado Y encima con triple shot Hostia puta Ahora, di que sí, tío Es que estas salas no las deberían haber hecho, tío Uff, Dios, como odio estos fantasmas Bueno, menos mal que mueren bastante rápido Porque tengo un huevo de daño Y al menos con dos lágrimas bien dadas Bueno, dos disparos, mejor dicho Vale, y encima con el venero Con el venero van muriendo por el camino Vale Eh... Oh, perfecto Menos mal que justo he escogido el camino bueno, colega Aunque me lo podía haber guardado en la catedral Total, iba a coger el camino igualmente Pero claro, ¿quién lo sabía, no? ¿Quién lo sabía? Ahora que veo el camino evidentemente lo sé Pero nunca está de más asegurarse en Hermit Bueno, esto me vendrá bien para, eh... Pues lo típico, para abusar en alguna habitación especial Oh, 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 oh Mira que no suele ser muy difícil Joder, yo de verdad Es que lo de las lágrimas El disparo ese de tres lágrimas Se me hace chumbo, no sé por qué, tío Mira que no es muy difícil esquivar, eh Es que no es muy difícil... Hostia, fallé, ¿en serio, tío? Bueno, no me va a caer exactamente rápido Pero me da a mí que... No va a durar tampoco mucho Hijo de fruta, mira que dispara Digo, más, estará partiendo en dos Menos mal que me ha dado por esquivar Menos mal, porque tela marinera Joder, qué cabrón Yo creía que iba a morir, tío Vale, y... Bueno, muere con el veneno No, pues muere con eso Vale, por favor, pequeñín, dame vida Bien, gracias Eh... Vamos a ver Estoy viendo ahí La sala se ahorreta Y vamos a ver si podemos sacar algo de provecho Anda, estaba aquí O sea, en el caminito este Mola Vale, a ver... La verdad es que pum O sea, no hay más Bueno, espérate Por el trinque de mierda Teniendo en cuenta Ah, bueno, espera Que saco lágrimas al fin Bueno, ya me lo quedo Total ¿Qué más? La mierda es aquí ya Como... Pues como que no, ¿vale? Así que, pues nunca está de más Tener esta... Esta cacharra Y yo que sé A lo mejor tiramos una lágrima más de veneno O sea, o aplica un veneno extra O algo Nunca se puede saber, ¿sabes? A no ser que te estudies la wiki De cabo a rabo Que no es mi caso Vale, monstruo Eso sí, salíme monstruo Justo en la sala del jefe Justo antes de la sala del jefe Es tener un poco de mala hostia, ¿eh? Pero bueno, teniendo el daño que tengo No me va a suponer ningún problema Gracias a George Uh... Bueno Ay, por Dios Que gases más tontos Al menos un corazoncito más Y bueno, ya por Satán Vamos a ponernos esto ya Ay, mierda Ahora no sé cuándo Ahora ahí Sí, perfecto Mierda, no sé Me ha quedado suelto por ahí Vale, nada Nada, no ha durado mucho Eh, eh, bueno Jabe o no, jabe tú Dios, pero las tres fases del puto Satán Ah, qué asco que dan Más que dan porque estos Mongees Siempre me consiguen dar alguna hostia O sea, son súper poderosos Vale, vamos a poner ahí Una bombita Uy, uy, uy Uy, 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 uy Yo de verdad Ese disparo específico El que hace así con las manos Con las palmas de las manos Uy, hay que tener un cuidado extremo, colega Vale, ahí está Venga, con cuidado Menos mal que ahora caen las patas O al menos esa sensación me da Que caen bastante más lentas Y es como que te da tiempo Hasta de reaccionar de mala manera Y me ha Joder, me ha pisionado ahí El puto bicho este Vale, ahí Ah, no me ha dado tiempo a moverme Bueno, al menos nos hemos encargado de quitar Los otros modafocas Y al menos no nos harán mucho Ay, necesito transformarme en gapi Joder, ahora más que nunca, tío Venga, cómetelo Corre, ahí ¿Algo bueno? Gracias Me ha salvado la vida Es que es así, eh Me ha salvado la vida el chiquitinece, eh O sea, fuera bromas Oh ¿La lengua de Judas? ¿Ahora la desbloqueo? Joder Básicamente lo que hace la lengua de Judas Es que los... No Gapi No La madre que... What the fuck Oye, más daño No voy a decir que no Hostia, puta Bueno, lo que estaba diciendo Que la... Que la lengua de Judas Lo que hace es que la sala de pactos Todo te cueste un ala O sea, un contenedor ¿Vale? Un contenedor rojo Algo que no está nada mal Pero que nada mal Lo que no sé si ya te... Te cuesta siempre un corazón Son los que están por tres corazones De espíritu Así que... No tengo ni idea A lo mejor se... En cierta manera es una bugueada O algo así Y yo que sé En plan de te pide tres corazones de espíritu Pues a lo mejor coge Y te pide solamente uno ¿Vale? Lo que pasa es que no tengo ni la más remota idea Porque eso ya... Eso escapa completamente... Completamente de mí Me sé lo justo y lo necesario Al menos para sobrevivir Vale, ni... No, tío Ay, es que encima siempre me tiene que salir en el camino No puede salir un poco más lejos o algo No, 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 no Tiene que salirme justo en el camino, tío Oh, qué asco, de verdad Vale Uh, menos mal que estos no aguantan una mierda Bueno, solo hay que verlo Que mueren de cuatro lágrimas Bueno, también hay que decir Que las moscas ayudan Y no exactamente poco Uy, bien Al menos he mantenido a las moscas para el siguiente Hostia, menos mal Menos mal que las he mantenido para el siguiente Venga, atacar Uy Tío, de verdad Tengo mucha fobia a esos cabrones Y a su evolución aún más Ese es aún más puto Vale, este es bastante más sencillo Es que a ver si puedo Hacerme con un poco más de vida Si no mucho, me di Hostia, hostia Vale, vale, vale A ver, por favor, por favor, por favor Por favor, por favor Uh Putas arañas del copón Putas arañas Mola mogollón Venga, venga Con dos huevos Vamos a meternos Total, tenemos el super colgante de Gapi Bueno, más que el colgante de Gapi Señores Tenemos el El cadáver de Gapi Y pues por revivir Vamos a revivir unos cuantas veces Así que Pero vamos No va a durar mucho Por una vez que me ha dado por esquivar, tío Porque normalmente ese golpe me lo como siempre, ¿vale? Ay, es que voy muy pocas veces a la habitación oscura Pero madre mía GG ¡Qué rápido! No jodas, ¿el cuerno? Hostia, este el otro Me parece que también es el trinque del cuerno O sea, el que nos da dos de daño ¡Guau! Ese trinque es buenísimo Pues nada, chicos Corta, aquí espero que os haya gustado Y si es así Ya sabéis, comentar Suscribiros y esas cosas Eso es todo lo más importante Gracias por seguirme Adiós Y sed felices muy a ellos ¡Gracias! ¡Gracias!